Cuando termina colección de muestras a cada sitio, es importante limpiar el equipamiento para impedir la diseminación de especies acuáticos invasores de un lugar a otro. Hay tres etapas que debes seguir para ayudar a impedir la diseminación de especies acuáticos invasores. 1. Inspeccione el equipamiento. Después de usar, limpie su equipamiento con un cepillo rígido para sacar sedimento, plantas y animales. Enjuague las sondas de pH y oxígeno disuelto con agua destilada y enjuague todo el otro equipamiento como tubos de transparencia, redes, bandejas, cubos y las botas de pescador con agua limpia de la llave. 2. Si colije muestras de más que un sitio, enjuague todo el equipamiento entre sus sitios. Después de limpiar el equipamiento, inspeccionelo para asegurar que el proceso de limpiar era efectivo. Cuando sea posible, tubos de transparencia, redes, bandejas, cubos y botas de pescador deben sean secados y dejen secados por cinco días consecutivos antes de usarlos una vez más en el agua. 3. Desinfecte el equipamiento. Si usted es un voluntario quien monitoriza más que un sitio por día, y entonces no puede dejar el equipamiento a secarse por cinco días consecutivos entre visitas a sitios, puede desinfectar las botas, tubos, cubos y otro equipamiento no electrónico con una solución diluida de lejía, eso es, una cucharada de lejía mezclada con un galón de agua. La solución de limpia debe dejar en la superficie del equipamiento por diez minutos para ser efectivo. Puede aplicar la solución fácilmente con un atomizador. Después de diez minutos, enjuague la superficie del equipamiento con agua de la llave. No use esa solución en los medidores de pH o oxígeno disuelto u otro equipamiento electrónico porque pueda hacer los daños. Recuerde que las sondas de pH y oxígeno disuelto no deben ser limpiadas con la solución de lejía o ser secados. Eso va a afectar negativamente la función del equipamiento. En vez, enjuáguelos completamente con agua destilada después de cada uso. Es importante considerar los lugares de sus sitios, especialmente si monitoriza más que un sitio por día. Especies invasores acuáticos necesitan ayuda para mover al río arriba o desde un cuerpo de agua a otro. Planea su estrategia de monitorización y monitoriza sus sitios de más río arriba primeros antes de moverse a los sitios de río abajo. Si todavía hay especies acuáticos invasores en su equipamiento, la reintroducción de ellos en la parte del río abajo va a ser insignificante porque ya podemos encontrarlos allí. Recuerde que los especies invasores acuáticos necesitan ayuda para mover contra la corriente. Si tiene más preguntas sobre especies acuáticos invasores, puede ir al sitio de web del Departamento de Recursos Naturales. Gracias por ver el video.